Mira Copo, traías una pulga, mira, pulga, Copo, traías una pulga, mira, pulga, aquí está, ay, mátala, 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 Copo, mátala. Copo, pulga, Copo, vamos a matarla, vamos a matarla, Copo, aquí, mátala, ahí está, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga, vamos a ver, no traes más, no trae más, no trae más, trae una pulga, miren, una pulga, miren, 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 una pulga, güiro, mátala, mátala, ya no la tiene, güiro.